Música ¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de aprender programación para niños con Python. Ya hemos visto lo útiles que son los operadores a la hora de programar y hemos trabajado con varios de los operadores matemáticos con los que cuenta Python. Suma, resta, división. Ya sabemos que la operación matemática de multiplicación, por ejemplo, está asociada con un símbolo asterisco. Existen muchos otros operadores que iremos conociendo a lo largo del curso, pero hay muchísimas más operaciones que queremos realizar que operadores para llevarlas a cabo. No hay suficientes símbolos para todas. Por ejemplo, podemos tener varios números y queremos saber cuál es el mayor de ellos. No existe un símbolo, un operador asociado con esa operación que nos devuelva el resultado determinando cuál de estos números es el mayor. Pero, una vez más, Python llega en nuestra ayuda. Cuenta con un conjunto de funciones que se denominan built-in o preconstruidas que nos permiten ejecutar estas operaciones casi como si fueran operadores. Se trata de funciones ya elaboradas y a nosotros nos llega simplemente con llamarlas, igual que cuando queremos sumar simplemente usamos el operador más. Python cuenta, por ejemplo, con una función preconstruida de nombre max. Cuando queramos saber cuál es el mayor de varios números, nos llegará con poco más que escribir su nombre max. Muy parecido a cómo multiplicamos usando el operador asterisco, por ejemplo. Vamos al shell para verlo en acción. Esta es nuestra primera aproximación a las funciones, una de las claves en cualquier lenguaje de programación. Decíamos antes que las funciones se pueden, en cierto sentido, comparar con los operadores. En realidad se trata de trozos de código que permiten realizar tareas, del mismo modo que el operador más nos permite realizar la tarea de sumar o el operador por nos permite realizar la tarea de multiplicar. La tarea que queremos realizar ahora es determinar cuál de varios números es el mayor y no existe un operador que lo haga, así que tendremos que elaborar una función que pueda hacerlo. Esa función constará de una o varias líneas de código y tiene que tener un nombre. Ese nombre será el que nos permita llamar a la función cuando queramos utilizarla. De un modo muy parecido a cómo llamamos al operador asterisco cuando queremos multiplicar. Tenemos que escribir ese signo. Pues del mismo modo tenemos que escribir el nombre de la función que calcula cuál es el mayor de varios números. Así que las funciones primero se crean y luego se llaman. Sin embargo, nosotros vamos a empezar por llamarlas. Nos podremos preguntar cómo es posible eso. Pues hacíamos referencia ya antes, porque estas funciones que vamos a llamar ya las ha construido Python por nosotros y ahora a nosotros nos llega con llamarlas para utilizarlas, como pasa cuando escribimos el signo de un operador. Tampoco tuvimos que escribir nada antes para que sume, reste, multiplique o lleve a cabo las operaciones. Pues con estas funciones de las que vamos a hablar ahora nos llega con llamarlas porque ya las ha creado Python por nosotros. Por eso estas funciones se conocen como funciones built-in o preconstruidas porque Python ya las ha construido por nosotros y solo tenemos que llamarlas. Un ejemplo de estas funciones preconstruidas es la función max. Para poder utilizarla, como decíamos, lo que tenemos que hacer es escribir su nombre y posteriormente abrir unos paréntesis. Observa en el momento en el que he abierto los paréntesis, ha aparecido aquí una pequeña ventanita emergente de color amarillo que contiene información que es una ayuda para recordar cuál es la sintaxis y requerimientos de esta función en concreto. Es muy útil para los profesionales ya experimentados que pueden recordar qué es lo que esta función necesita para poder utilizarse. Con total seguridad, si estás empezando, de esto vas a entender muy poco, no te preocupes. Aunque es importante saber cómo son, por qué aparecen e ir aprendiendo a utilizarlas también desde luego. Dirán los pesimistas que pronto se rinden que entonces una llamada o una función no es tan sencilla como usar un operador, que hay que proveerle más información que el nombre. Bueno, pues con los operadores también. Yo ya lo hemos visto. De momento vamos a borrar esto. Yo si escribo aquí solo el operador, por ejemplo, asterisco, y pulso me da un error de sintaxis porque me está diciendo el intérprete de Python oye, si quieres que multiplique, dime qué números tengo que multiplicar. Por eso no es cierto que llegue a componer solo el operador. Tenemos que proveerle información, unos argumentos para que multiplique. Si yo escribo 4 por 7, entonces sí que realiza la operación. Así que por lo tanto, el operador también requiere que le pasemos más información para operar. Pues con las funciones, con todas, con las preconstruidas en este caso, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que proveerle información. Yo si voy a utilizar la función preconstruida max que ahora estamos diciendo, tengo que indicarle los números que quiero que compare. Así que ahí, como hice con la multiplicación, 4 por 7, aquí también tendré que indicar, por ejemplo, poniendo los mismos números, le tendré que pasar 4, 7, y si ahora pulso Enter, observa como me devuelve 7. Lo que ha hecho es determinar cuál de los números que le paso como argumentos es el mayor. Esto es una llamada a una función que se inicia con un nombre, se abren unos paréntesis, siempre después del nombre de una función, se abren paréntesis, y entre paréntesis se escriben los argumentos separados por comas. El número de argumentos varía según las funciones, incluso puede, hay funciones que no tienen ningún argumento, pero aunque tenga o no tenga argumentos, el nombre de la función siempre debe ir seguido de paréntesis, de apertura y cierre, aunque estén vacíos. Es otra de las leyes de Python de obligado cumplimiento. 4 y 7, por tanto, son lo que se llama en una función los argumentos. Reforzando lo dicho, recuerda, siempre se sitúan después del nombre de la función entre paréntesis y separados por comas. En este primer ejemplo le proveemos dos argumentos. Cuando los desarrolladores de Python crearon esta función, a la que llamaron Max, indicaron el tipo de datos que se le puede pasar como argumentos y el número de argumentos que se le deben o se le pueden pasar. En el tipo de argumentos indicó que pueden ser decimales, números decimales, números enteros o también incluso una mezcla de enteros y decimales. Aquí lo hemos hecho con números enteros, por ejemplo. Con lo que hemos hecho sin más, hemos realizado nuestra primera llamada a una función muy similar a el uso de operadores. Puedes trabajar con ella simplemente cambiando los argumentos e indicando aquí los valores que quieras y la función llevará a cabo su cometido que es devolvernos cuál es el mayor de los que incluyamos. como decía cuando se creó esta función permite utilizar números enteros pero también otros tipos de datos. Vamos de nuevo al shell volvemos a escribir el nombre de la función y vamos a pasar por ejemplo ahora 32.5 primero de los argumentos 54.6 el segundo de los argumentos y pulso enter y como vemos nos devuelve el mayor. ¿Cómo actúa Python cuando llamamos a una función? Lo primero que hace es evaluar los argumentos que se le pasa. Si son legales por tanto cumple están dentro de lo permitido para esa función entonces es cuando la llama y como es en este caso la función devuelve un resultado nos lo muestra. Hemos llamado a la función pasándole argumentos de dos tipos de datos distintos. del mismo modo cuando se creó la función los desarrolladores también determinaron que se le pueden pasar más de dos argumentos así que si yo escribo por ejemplo max y le paso pues 34 21 y 54 vemos como sigue realizando su función perfectamente y nos devuelve el mayor de ellos. y esta función también permite pasarle distintos tipos de datos juntos por ejemplo enteros y decimales así que yo puedo escribir por ejemplo 12.37 y como vemos nos devuelve el mayor de los dos aunque uno sea un float y otro un integer. Pues simplemente con estos ejemplos creo que nos sirve de muestra del tremendo poder que tienen las funciones pero llegados a este punto lo que habría que preguntarse es como es sabido que existe esa función max como puede saber una persona las funciones preconstruidas que existen y después también que tiene que hacer para utilizarlas pues Python de nuevo se puso a discurrir como hacerlo en este caso esto que estamos diciendo existe en la mayor parte de los lenguajes de programación pero en fin en Python y se le ocurrió la buena idea de para poder explicarlos cuáles son las funciones preconstruidas que existen pues crear otra función preconstruida esa función preconstruida se llama dir y como argumento tenemos que pasarle una variable especial de Python de las que hablaremos que se denomina with teams y con esto le indicamos que nos devuelvan las funciones preconstruidas con las que cuenta Python aquí tenemos una larguísima lista de esas funciones preconstruidas están en orden alfabético y observa como aquí se encuentra la función max que hemos estado utilizando así podemos enterarnos de que existe una función preconstruida llamada max en Python que queremos saber qué es lo que hace esta función preconstruida pues de nuevo Python cuenta con otra función preconstruida que nos permite profundizar en las distintas funciones esa función que desde luego aparece también aquí en la lista es la función help y lo que tenemos que pasarle como argumento es la función preconstruida sobre la cual queremos ayuda aquí por ejemplo max y observa como nos devuelve información para que tengamos claro qué es lo que podemos hacer con esta función no vamos a pararnos ahora en analizar en detalle todas y cada una de las informaciones que aquí aparecen eso forma parte del trabajo a medio y largo plazo y que no debe detenernos para seguir avanzando con los conceptos clave en los que debemos centrarnos pero sí que podemos indicar varias cosas para empezar en la parte inferior incluye un par de líneas una pequeña información que se encuentra en perfecto inglés sobre lo que hace esta función así que ya sabes aprender inglés no es broma el conocimiento de este idioma para un programador es prácticamente imprescindible si eres tan joven que aún puedes aplicarte aquello de que tengo toda una vida por delante para aprenderlo pues enhorabuena y mientras lo vas aprendiendo puedes utilizar algún invento que te ayude por ejemplo con el traductor de Google aquí tenemos la traducción de estas dos líneas en su sistema que no es perfecto pero que ayuda en muchas ocasiones e incluso puede ser una herramienta para el aprendizaje de un idioma en estas dos líneas la primera habla del uso de más con argumentos iterables es un término que aún no hemos visto relacionado con los loops cuando hablemos de los loops que será muy pronto en el curso lo entenderemos en detalle de momento lo dejamos pero en el segundo como vemos aquí nos indica lo que ya sabemos que pasándole dos o más argumentos nos devuelve el argumento más grande creo que queda muy claro en la otra parte como vemos aquí nos indica entre paréntesis con a, b, c separado por comas que podemos incluir distintos argumentos y después cuando aparece entre corchetes como es aquí indica que tiene otro tipo de argumentos opcionales que se pueden o no utilizar lo que aparece después de esta flecha tanto en un caso como en otro es que tiene que devolver algo esto es lo que indica el return de la función que en este caso tiene que ser un valor compáralo con los ejemplos de llamada a max que hemos utilizado y como este 34, 28, 54 sería este a, b, c de aquí y este 54 que nos devuelve sería el value que aquí indica como un return podemos seguir probando con muchas más funciones por ejemplo aquí tenemos la función apps de absolute que nos devuelve el valor absoluto de un número que le pasemos así que tan sencillo como por ejemplo si escribo apps y pongo menos 43 al pulsar o sea como nos devuelve el valor absoluto puedes profundizar de nuevo en la función como hicimos antes con help y aquí como vemos nos indica que tenemos que pasarle esta es más sencilla para ver esta sería el texto devuelve el valor absoluto del argumento y en la más básica apps entre paréntesis hay que pasarle un número y nos tiene esto es lo que indica return nos tiene que devolver un número en su valor absoluto y terminamos terminamos con otro que nos sirve para insistir en lo que decíamos de las similitudes que hay entre operadores y funciones preconstruidas aquí por ejemplo tenemos otra función siempre construida de nombre pound vamos a utilizar help para ver que es lo que nos cuenta de esta función con lo que hemos dicho ya puedes ver que aquí nos indica que como argumentos podemos pasarle dos e incluso tres argumentos este el que va entre corchetes recuerda que es opcional y que tiene que devolvernos un número pero aquí si leemos el texto por eso utilizamos este en fin si tienes mucho interés pues puedes ir analizando los otros pero sobre todo no te agobies si alguno de los que aparece no lo entiendes lo importante como digo repito es ir teniendo claro los conceptos que estamos viendo y aquí la clave es entender lo que es llamar a una función que es lo que estamos viendo pero observa aquí como nos indica algo que ya conocemos x asterisco asterisco y aquí aparece un operador que ya conocemos porque paun es una función que lo que hace es elevar a una potencia es de exponenciación y recuerda que fue un operador que vimos por eso yo si ahora escribo tres asterisco asterisco cinco que ya sabemos que es tres elevado a cinco porque utilizamos el operador de exponenciación nos devuelve eso pero yo si escribo paun y ahora abro paréntesis le pongo los argumentos separados por comas tres cinco aquí estamos utilizando la llamada una función pero observa que hace exactamente lo mismo aquí vemos la similitud que existe entre operadores y funciones funciones preconstruidas o no estas son preconstruidas pero las funciones lo que permiten es llevar a cabo distintas tareas lo mismo que hacen los operadores con esto ya nos hemos introducido en lo que son las funciones preconstruidas y llamadas a las funciones temas interesantes puedes volver sobre ellos pero tampoco te vayas demasiado por las ramas e intenta centrarte en lo que digo mantener el foco en los temas clave por hoy quedamos aquí os hablo Jesús Conde nos vemos nos vemos